Como cualquier compañero periodista sufra ese tipo de amenazas que en algunas de las zonas de España, en algunas de las comunidades de España como bien decía Alfredo, siguen siendo el pan nuestro de cada día es decir, se sigue viviendo con temor a la expresión de libertad y eso es lo que tenemos que defender los periodistas los periodistas que es una profesión que es absolutamente imprescindible para conocer y luego cada uno de nosotros interpretar la realidad que nos rodea ayer sin irnos más lejos desafortunadamente moría un editor de vídeo de la agencia Associated Press en Kiev, en un bombardeo cerca de la zona de Bajud afortunadamente en este país no suceden esas cosas pero muchos de los profesionales que han venido exiliados aquí de Latinoamérica vienen a consecuencia de situaciones que empezaron así como la que vivió Eric y que luego se han derivado en situaciones mucho más lamentables con respecto a las candidaturas es la evidencia, es decir, no hemos querido verlo pero es que están ahí, es que nadie ellos mismos no han ocultado nunca en ningún momento quienes son y lo que representan 44 candidatos, 7 de ellos que tienen delitos de sangre muestran aún más, digamos un poco el desperpento y el desastre moral, no político porque evidentemente tienen la legalidad para presentarse pero moral que tiene este gobierno les apoya a mí lo que me sorprende es bueno, quiero recordar una cosa en España, fundamentalmente bueno, evidentemente en el País Vasco y en Navarra gobiernan, si no me equivoco 113 ayuntamientos entonces, la respuesta que hacía esta mañana el señor Pachi López de que no le gusta es la respuesta más fácil que se puede hacer sobre algo un elemento fundamental en las últimas decisiones políticas que ha tomado este gobierno en cuanto a leyes que han bueno que han sido que han sido determinantes por ejemplo la ley de la vivienda quiero recordar que la presentó si no me equivoco Esquerra Republicana y H. Bildo y por último yo creo que con esta aptitud del gobierno de aceptar este tipo de cosas por mucho que diga el señor Pachi López no me gusta consolida digamos un poco lo de que te vote chapote es decir, realmente a quien va a votar y quien va a seguir manteniendo este gobierno es chapote y todos sus 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 aliados